La gran temporada que hizo Horacio Orsán despertó el interés de Alianza Lima por contar con sus servicios. Por tal razón, Osvaldo Valencia sería uno de los jugadores que saldría de matute. El otro que también podría partir es nada menos que Josep Mirbayón. Fue el periodista Cristian Barturén quien adelantó que el fondo blanqueazul anotó en su lista de refuerzos al volante argentino, de 34 años, luego de que el técnico Guillermo Salas diera su visto bueno. Aunque se quedó en semifinales de la Copa Sudamericana y fue subcampeón de la Liga 1, el nacido en Chaco sin dudas fue una de las claves del gran 2022 de Melgar con 32 partidos disputados en el torneo local y otros 11 en la Copa Sudamericana. Si bien se quedaron en semifinales de la competición internacional y fueron subcampeones nacionales, Orsán brilló por su facilidad para recuperar balones y agresividad para la marca, su buena ubicación y buen pie para iniciar los ataques lo convierten en un objetivo de cualquier equipo grande. En su segundo curso con el León del Sur se consolidó como uno de los mejores extranjeros de nuestro fútbol y Alianza está dispuesto a ficharlo a toda costa. El gran damnificado sería Valenzuela, quien con 21 abriles no pudo asumir un rol protagónico y sería cedido a otro club. La llegada del pivote rioplatense genera también que la institución Grone ponga sobre la balanza la continuidad de Bayón. Es cierto que el capitán fue uno de los más regulares, disputó 36 cotejos de la Liga 1 y marcó un tanto. Sin embargo, al tener la misma edad que Orsán, pero un sueldo más elevado, la directiva íntima estaría pensando en prescindir de sus servicios después de tres temporadas. Para tener más caja, otra alternativa viable es dejar fuera de los planes a Aldair Fuentes. El polifuncional futbolista de 24 años retornó a la victoria tras su paso por el Fuenlabrada de España. Aunque tiene vínculo con los grones, hasta diciembre del 2024 su escasa participación hace pensar que llegó a su techo. En 18 encuentros convirtió un tanto y no pudo ganarse la titularidad con Carlos Bustos ni con Chicho Salas. Su ficha también es alta y se convierte en otro jugador que no es prioridad para afrontar la próxima campaña, donde los íntimos tienen grandes expectativas, pues no solo estará en juego el tricampeonato, sino también el honor en Copa Libertadores. En la máxima competición sudamericana acumulan 33 compromisos consecutivos sin poder ganar. Ese pésimo récord negativo lo convierte en la burla permanente en todo el continente. La llegada de Orsán no complicaría a los grones en cuanto al cupo de extranjeros, pues ya Pablo Lavandeira consiguió su nacionalización y los únicos foráneos asegurados para el siguiente curso son los argentinos Hernán Barcos y Gino Peruzzi. Queda pendiente que Franco Sanelato termine sus papeles para recibir la nacionalidad peruana, mientras que el ecuatoriano Darling Leighton está en evaluación. Sí es muy probable que el delantero colombiano Arley Rodríguez no siga en matute. Con ello tendría como mínimo dos vacantes por cubrir con extranjeros que pueden potenciar al equipo. Los que también se encuentran en la puerta de salida son Cristian Benavente, Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre, Aldair Rodríguez y Pablo Míguez. Todos terminan sus vínculos y no se tiene pensado renovarles el vínculo. Con Jairo Concha, Ángelo Campos, Jordi Vilches y Oscar Pinto ya se iniciaron las conversaciones para ampliar los acuerdos como mínimo por dos años más. Mientras que los temas por resolver son las rescisiones de Paolo Hurtado y Cristian Ramos, quienes no lograron hacerse un lugar en el equipo titular pese a llegar con el cartel de seleccionados. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Horacio Orsán sería un buen refuerzo para Alianza Lima para la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.